...por lo que pasó y por no poder salvar al Miante. La realidad es así, estamos pasando un momento difícil, triste, se hizo todo lo que se pudo, sinceramente se hizo todo lo que se pudo. De mi lugar, agradecer al público, al Almirante que apoyó desde que a mí me tocó estar en el club, siempre apoyó y en ese sentido muy agradecido. Y lo único que le puedo decir, que no sé si le sirve o no le sirve, que sinceramente desde este lugar se hizo todo lo que se pudo. Pero bueno, evidentemente es un descenso que fue inexorable y que hasta a lo mejor fue merecido. Así que hay que dar vuelta a la página y remar, como tantas veces lo ha hecho Almirante Brown, y que ha salido y ha resurgido y ya no hay más tiempo de lamentos. Y también por otro lado se terminó esta tortura que muchos pensaban que íbamos a descender antes, digamos, remamos pero lamentablemente morimos en la orilla. ¿Está estipulado que en realidad tu partido último en el banco de suplentes del Almirante era hoy? ¿Vas a seguir? No, yo tengo... al margen de que tengo contrato, que digamos el tema del contrato es un detalle, yo no me aceptaría ningún contrato, el club me pidió que continúe y que me ponga a trabajar para lo que viene, y seguramente a partir del martes nos reuniremos y terminaremos de cerrar cosas que habrá que charlar y mejorar. Igualmente, digamos, no me quiero extender en esa charla porque no... es eso nada más, digamos, nosotros nos lo han pedido que continuemos y bueno. Lo mejor ahora es relajar, ya está, olvidarse de lo que pasó y empezar en la nueva etapa. Es muy difícil olvidarse, a mí es la primera vez que me pasa, desde que llegué al club, la verdad que sabía que existía esta posibilidad, yo cuando llegué ya el equipo estaba descendiendo y... el tema no es solo que estaba descendiendo, sino que en la tabla actual estaba último también. O sea, y bueno, sabíamos cuando agarramos el club que tomábamos este riesgo, pero siempre fuimos optimistas y pensábamos que... Inclusive hoy llegamos al último partido que ganando hoy nos salvábamos, así que... Y eso era lo más doloroso, digamos, que hasta hoy dependió de nosotros y lamentablemente nos tocó perder en un partido que habíamos arrancado yéndolo a buscar y la diferencia de jerarquía se hace perder el partido. Ellos atacaron en el primer tiempo un poco y marcaron la diferencia, un centro bien tirado, una definición bien hecha y por ahí a nosotros hacer un gol nos lleva mucho trabajo. Al margen, como sabemos cómo es el fútbol, ¿te pareció raro el segundo tiempo? Se sabe que no estuviste escuchando nada, pero ¿entendés el resultado? ¿Cómo se dio el partido de gimnasia de Jujuy al Tosí? No, porque todos los equipos que consiguieron los objetivos después se cayeron. Cuando Mendoza se salvó, al otro partido perdió, al otro partido perdió, Defensa y Justicia, cuando salió el campeón, ascendió, después fue un desastre. Dula Jai se salvó y después perdió con Sarmiento. Es natural, digamos, es natural. Y aparte, gimnasia de Jujuy, si bien estuvo peleando el descenso con Almirante Obrado hasta la última fecha, hay una diferencia muy grande, que ellos hicieron una gran campaña este año. Entonces era muy probable que Gimnasia gane el partido. Y a Almirante le costó todo el año ganar, todo el año le costó ganar un partido. Recién ahora al final habíamos logrado levantar un poco. Entonces no me sorprende que Gimnasia haya ganado de local. Y te da bronca haber estado hasta la última fecha y haber dependido de hoy, que si ganábamos hoy nos salvábamos. Y no pudimos. También la realidad es que nos jugamos una parada difícil. Hoy estuvimos charlando. Desde que nos tocó llegar, nos tocó jugar con Independiente peleando, con Defensa y Justicia peleando, con Huracán peleando, con Atlético Tucumán peleando, con Instituto peleando. Es como que nos vino todo de golpe. Pero tengo la tranquilidad de que hicimos todo y más. Hicimos todo y más. Pero bueno, hay revancha y vamos a tratar de aprovechar la revancha. La última de mi parte, ¿qué le pudiste decir al equipo, al plantel? No, que ahora vienen días difíciles, que lamentablemente en el fútbol cuando pasan estas cosas, te van a hacer sentir que no servís, te van a tratar de patear en el piso. Y creo que cada uno tiene la obligación de seguir y que también cada uno de los que estábamos dentro de ese vestuario sabemos, sabemos y tenemos bien en claro quién dejó la piel en la semana y en la cancha y también quién no la dejó. Yo tuve la posibilidad de decirle a cada uno lo que pienso en la cara, cómo soy, frontal. Y bueno, ahí terminó mi trabajo con este grupo. A partir de ahora empezará una nueva etapa que esperemos que salga bien. Muchas gracias. Listo.